Un nuevo juego de Sonic Mobile está por estrenarse y posiblemente hará historia. Y podría destronar a Sonic Forces Speed Battle, gente. Su nombre es Sonic Toy Party. Bienvenidos a la sección de noticias del canal de Mr. Butter, donde hablamos sobre cualquier noticia relacionada con Sonic. Y bueno, todavía estoy trabajando en el intro de esto. Y sí, ya sé lo que van a decir. Oh, Mr. Matter, llegas tarde. Ya todo el mundo habló sobre todo en Sonic Toy Party porque salió hace una semana la filtración. Sí, ya sé. Pero en este video vamos a analizar el gameplay a detalle y vamos a hablar sobre otros detalles importantes del juego. Como sus mecánicas, quién es el desarrollador del videojuego, cuál va a ser la fecha de lanzamiento aproximadamente y qué personajes van a ver o van a incluir en este videojuego. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y también les voy a dejar el video del trailer al final de este video para que lo vean por si no han visto el trailer de este juego. Y ahora sí, comenzamos. Según lo que dicen los textos en japonés, habrán varios escenarios diferentes que ya conocemos con mecánicas diferentes cada uno. Todavía se desconocen los detalles sobre las mecánicas de cada escenario, pero se sabe que van a ser diferentes. E incluso habrán modos con trabajo en equipo. No solamente serán todos contra todos. Parece que también habrán secciones donde, no sé, dos equipos se enfrenten o cuatro equipos se enfrenten, como Fall Guys, algo por el estilo. Pero por ahora vamos a leer el tweet del filtrador MBK. Y dice, este año un nuevo juego spin-off de Sonic se estrenará para móvil. Su gameplay tendrá elementos parecidos a los de Fall Guys. Según el filtrador se podrá jugar en partidas de hasta 30, en realidad 32 según el texto del trailer, jugadores en un escenario. Habrán colaboraciones de las franquicias de Sega y Atlus, incluyendo Persona. Justamente lo que les estaba diciendo. Este es un título que se desarrolló desde hace dos años con el objetivo de crear un juego free-to-play gratis de servicio en vivo de Sonic para móviles, para una audiencia global. Este título se estrenará en iOS, iPhone, Mac y iPad y en Android también. Ahora hablemos para lo que están aquí. Los detalles del juego. Aparentemente contamos con la existencia de los anillos dorados en el juego durante el gameplay, los cuales tienen la misma función que los de Sonic Forces Speed Battle. Si recolectas más anillos, vas a tener más velocidad. Hay una potencia máxima y la vas a poder llenar con anillos. Y aparentemente tendrá una especie de pase de batalla en el cual podrás avanzar recolectando anillos en los escenarios y obtendrás premios, cosméticos, skins y hasta personajes. Obviamente habrá algún sistema de pagos para conseguir regalos premium, como cualquier otro pase de batalla de otros videojuegos. Pero no es todo, aparentemente habrán carreras en equipos y los ítems estarán de vuelta. Ya saben, esas cajas que otorgan poderes y habilidades. En el trailer podemos observar a algunos jugadores utilizando una especie de escudos y también saqué toda esta información traduciendo los textos en japonés del juego. Y según la página de Vandal, los personajes podrán hacer bailes y gestos, tendrán skins y cosméticos que podrás conseguir en la tienda con rings dorados, los cuales serán la moneda del juego. Así que aparentemente los vas a poder conseguir en la carrera, con eso vas a avanzar en el pase de batalla y también vas a poder comprar skins en la tienda. También vas a poder comprar esos rings con tu dinero real, si no quieres jugar demasiado. Según el filtrador MVK, habrán colaboraciones y con la reciente adquisición de Angry Birds, pues probablemente tendremos personajes de Angry Birds llegando a Sonic Toy Party. Es lo más, es muy, muy seguro que vaya a pasar. Al igual que también tendremos personajes de SEGA como AI, Amigo, Jet Set Radio y muchos más. Básicamente todo el elenco de Sonic & SEGA All-Stars Racing. También tendremos personajes de persona, ya que le pertenecen a Atlus. Y ese es un juego hecho en colaboración con Atlus. Posiblemente es desarrollado por ellos. Heartlight, no puedes tumbarme este video de filtraciones porque ni siquiera es tu juego. ¿Escuchaste, Heartlight? Ahora, mientras estaba dando un vistazo más cercano al gameplay, me di cuenta que también aparecen los Chaos, gente. Como pueden ver aquí, hay distintos tipos de Chaos. No todos los jugadores tienen Chaos. Algunos sí los tienen, otros no los tienen. Y también estos Chaos tienen distintas razas, distintos colores. Así que los Chaos están de vuelta, gente. Y eso me emociona bastante porque a mí me gustan mucho los Chaos. También tenemos una sección de Chaos en el menú del videojuego. No estoy seguro qué función vaya a tener porque no se ha hablado nada al respecto. Pero probablemente ahí es donde compras a los Chaos. O tal vez donde los puedas personalizar. Estaría genial que pudiéramos jugar con ellos. Pero la verdad, dudo que vaya a ser así. O que los pudiéramos alimentar como si fueran mascotas. Como en el Sonic Adventure 2. No creo. Yo creo que solamente va a ser una especie de mini tienda de Chaos. Y luego también tenemos en la parte de la derecha una sección de amigos. O sea, aparentemente ahí vas a poder ver tus amistades. Probablemente también podamos hacer una arena entre amigos. Y aparentemente sí va a haber un sistema de ranking. Gente, lo podemos ver en la parte de arriba. En donde dice el número 1. Y según Vandal, la fecha de lanzamiento sería aproximadamente en el tercer tercio de este año. O sea, a finales de este año. O podría ser en los últimos 3 meses. Probablemente por ahí de octubre, más o menos. Esa podría ser la fecha de lanzamiento. La verdad es que me gustaría que saliera antes. Porque este juego promete mucho. Y yo ya había estado esperando un juego multijugador que sea de este tipo. Carreras de verdad, ¿no? Carreras con obstáculos, con enemigos. Eso es lo que había estado esperando, gente. La verdad, se ve genial. Así que díganme, gente. ¿Qué les parece este juego hasta ahora? ¿Cómo se va mirando? ¿Les interesa? Va a estar muy interesante. Porque probablemente se pueda hacer lo mismo que con Fall Guys. Se podrán hacer arenas donde podrás jugar con tus amigos o con la gente que invites. Eso va a estar genial. Porque podremos hacer directos jugando con suscriptores en este videojuego. Y podremos hacer competencias, gente. Competencias de equipos o en solitario. Y dar premios. O sea, eso estaría genial. A ver, Atlus, por favor. Haz que sea posible regalar cosas de la tienda. Que le puedas dar a otra persona. Haz que sea posible, por favor. La verdad es que va a estar muy, muy genial. Podremos convivir bastante. Ya estoy emocionado por este juego. Promete demasiado. Promete bastante, ¿eh? O sea, se ve que va a estar bastante entretenido. Y podremos cubrir. Haremos un montón de videos. Cubriendo todo el contenido de los pases de batalla. Mostrando skins. Haciendo retos. Va a estar genial, gente. Va a estar genial. Vamos a hacer retos con suscriptores. En Sonic Toy Party. Gente, estoy muy emocionado. Díganme ustedes en la sección de comentarios. Qué es lo que opinan, gente. Si quieren participar conmigo en estos videos. Díganmelo en los comentarios. Y bueno. Pues vamos a esperar este juego. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.